Atención, es la séptima competencia de la tarde, el juez atento, arranca a los competidores. La largada es mala para Yo Soy It, el número ocho tiene problemas y se queda en el último lugar. Salta a Count and Q por la parte externa, por el centro el siete, el ejemplar Gun Diesel. En el tercero aparece Whiskey Moment, en el cuarto intenta meterse en la pelea por el centro Maturí. Más atrás aparece el nueve, Rowling, dejando en los últimos lugares al ejemplar Stott Way Yu, mientras que el ocho, Yo Soy It, está en la última colocación. El siete, Gun Diesel, está adelante, ventaja de un cuerpo sobre el ejemplar a Count and Q, que está en el segundo. Hoy Whiskey Moment corriendo de menos a más, está tercero en 24-13, el parcial para los primeros 400 metros. En el cuarto, Rowling, en el quinto, Maturín, en el sexto está el ejemplar Just Do It, y han dejado el tres, Stott Way Yu. En la última colocación, el siete, Gun Diesel, está en punta, insiste a Count and Q por la parte externa, lo persigue, está a tres cuartos de cuerpo. En el tercero exigido está el ejemplar Whiskey Moment, en el cuarto pasó Maturín, el quinto se viene quedando Rowling, más atrás aparece Stott Way Yu y vuelven a dejar a Just Do It en el último lugar. 48-4, el parcial para la media milla, pasó en las manos por la parte externa, Count and Q, se queda en el segundo con Diesel. Maturín está tercero, muy exigido y castigado está Whiskey Moment, en el quinto Stott Way Yu, luego intenta meterse el ejemplar al número nueve, Rowling, mientras que el ocho, Yo, el ejemplar a Rowling, está en los últimos lugares. 48-4 para la media milla, a Count and Q está en punta, insiste Maturín por la parte externa. Whiskey Moment busca afuera y trata de acercarse por la parte externa de la cancha, en el cuarto dejaron a Count and Q, pega con dos cuerpos, se abre un poco cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef Pardo. Mire Count and Q, Maturín viene a buscarlo por la parte externa de la cancha y Whiskey Moment sigue en el tercero, a Count and Q está adelante, insiste por la parte interna Maturín, pero qué va, les gana el pupilo de Gustavo Maya con Omar Hernández y no puede perder, ganó a Count and Q el número 10. Segundo Maturín, tercero Whiskey Moment, cuarto, bastante lejos con Diesel, quinto, esto es Wayu, sexto para Joseph Eat, último Caminando Rowling. ¡Gracias! 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 Gracias.